Quiero, en primer lugar, disculparme, ciertamente hay circunstancias y no vamos a justificar ahora. Pero, de todas maneras, hice todo lo posible por llegar más temprano y no me lo vi por otras actividades que he empezado en el Consejo de Seguridad y Diseño, Antioquia y todas las actividades que se fueron trasladando, pero para mí, como lo he hecho ya en más de cinco años, seis eventos similares en los que, a nombre del Estado, he pedido, perdón, a las víctimas, no es, como se acaba de decir, precisamente porque una sentencia imponga, sino porque nuestra convicción debida, lo que ha sido también, en muchas otras ocasiones, compartir con víctimas o ser víctima, que lleva a un entendimiento y de lo que significa, precisamente, este acto. Quiero saludar, primero, a Candelaria. Candelaria Núriz Delgada Carriazo. Ejemplo de vida. A, también, Julie Delgada con víctima, aernos que hoy nos acompañan. A,가지 para el pueblo. Ahora, a las hermanas, a los nietos, a los sobrillos, a todos sus familiares, amigos, allegados que hoy nos acompañan. A Lourdes Castro García, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario A Ivón Suárez Quinzón, Directora General de la Nación A Claudia Teresa Garcés, Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores Que nos acompaña como Vice Ministra de Asuntos Multilaterales encargada A Carlos David Rodríguez Velázquez, Director Técnico y Territorial de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas A María Cuesta León, Directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación A Diana Patricia Sánchez Lara, Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa A Yomani Portegor Osorio, Presidenta del Colectivo de Abogados Social de A. Nuestrepo Cajarra También a las abogadas del Cajarra y Alejandra Escobar Cortázar y Jessica Hoyos Morales Las organizaciones y fundaciones defensoras de derechos humanos que hoy nos acompañan A las mujeres buscadoras de personas desaparecidas forzosamente en Colombia Funcionarios del Gobierno Nacional y distintas presentes A los miembros del Colectivo de Abogados Social de A. Nuestrepo A los integrantes de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Al Teatro Experimental de Contigo En fin, a todos y todas quienes se encuentran en este acto En el que quiero empezar expresando dos convicciones La primera, que está relacionada con la obligación del Estado colombiano de honrar y dignificar a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos y que por ello debe reconocer su responsabilidad y pedir perdón La segunda, que es un acatamiento a las órdenes judiciales que se imparten por tribunales nacionales e internacionales al Estado colombiano como en este caso de Pedro Julio a quien honro y dignifico en su existencia en su memoria, en su sacrificio Pero también, y en esto estamos todos unidos, todas unidas en los pocos minutos que he podido compartir con ustedes es el reconocimiento a la valentía y al coraje de Canderala, su esposo quien no ha cejado en su lucha por encontrar a Pedro Julio por conocer la verdad, por buscar justicia por lograr su reparación por evitar la repetición Hace 30 años, Canderala viene con sus hijos sufriendo tal vez la más dolorosa ausencia que es la desaparición forzada y más todavía la desaparición de quien era su compañero de vida Ese tiempo hace que Pedro Julio un luchador entregado a su familia a sus convicciones políticas y sociales fue desaparecido y este hecho es atribuible digamos lo mejor fue cometido por el Estado colombiano Es el mismo Estado que hoy ni a la familia de Pedro Julio ni a tantas víctimas en el país les ha respondido con justicia Tantas víctimas en tantos espacios Canderala, su familia toda la familia de Pedro Julio todavía con la pregunta porque no ha habido justicia que dé la respuesta Y esta es una necesidad en el proceso de formación nuestra en el proceso de construcción de democracia Tantas respuestas que todavía no se nos han dado Tres décadas trabajando por saber la verdad por conocer qué ocurrió con Pedro Julio Tres décadas de incertidumbre de sufrimiento de dolor por la ausencia de un esposo un padre un hermano un hijo un tío ejemplar treinta años de lucha para Canderala treinta años también de espera lo que ha significado además me decía ahora tantos que en estos treinta años fallecieron de la familia esperando saber qué había ocurrido que murieron finalmente desconociendo su suerte también es un reconocimiento especial para Jenny para José para Carlos apenas unos niños en ese tiempo pero que injustamente tuvieron que crecer sin su padre con incertidumbre y la zozobra como si estos ocurridos que sin duda cambiaron el rumbo de sus vidas niños inocentes que tuvieron que padecer también la angustia y el sufrimiento de su madre y catedral este reconocimiento es extensivo también para las hermanas sobrinos y demás familiares que perdieron a un miembro de su familia que velaba además por la integración afectiva pero que era un pilar fundamental para el desarrollo de la familia y por ese proyecto de vida publicado también el Estado tiene que pedir perdón 30 años en los que el Estado no ha sido capaz de establecer las circunstancias de la desaparición de Pedro Puyo ni individualizar juzgar y sancionar a los responsables esto es doblemente inadmisible en un Estado social de derecho como el nuestro que además de permitir la desaparición de sus ciudadanos por razones políticas no emplee idóneamente su aparato de investigación y justicia para garantizarle a sus familiares los derechos a la verdad a la justicia a la pronta reparación a una reparación efectiva al menos para mitigar el dolor este acto es también en cabeza de Candelaria un acto de reconocimiento al valor y al papel de las mujeres buscadoras quienes ante la terrible realidad de perder a sus seres queridos deben seguir adelante con estoicismo con valentía con determinación luchando para encontrarnos aún en medio de cientos de obstáculos estigmas y amenazas para usted de la noche todo mi reconocimiento mi admiración por su persistencia y empeño hoy además es un día significativo para la familia Movilia Galapso hoy 12 de diciembre son 44 años de la unión de Candelaria y Pedro Júlio y esto añade también a este acto de perdón un elemento adicional en esta demostración de lo que significa cumplir de esta naturaleza en la destrucción de una familia y por eso en nombre del Estado pido perdón por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilia Galapso ocurrida el 13 de mayo de 1993 aquí en Bogotá en hechos cometidos por el Estado también pido perdón a nombre del Estado por una casi constante incapacidad estatal para determinar en este hecho concreto el paralelo de Pedro Julio pero tantos y tantos hechos que continúan en la absoluta impunidad incapacidad del Estado para encontrar para identificar para juzgar y para sancionar a los responsables estamos con una ilusión que ellos de esta naturaleza no se vuelven a producir jamás estamos con una ilusión que un gobierno de nuevo tipo logre finalmente en un proceso de transformación de su fuerza pública que sea también como se decía ahora una generadora de confianza y no de miedo una dispensadora de protección estamos con la ilusión de que entre todos y todas podamos construir un país verdaderamente democrático que podamos tener una identidad de nación que nos permita avanzar en los procesos colectivos de construcción de democracia pero también de transformación de las condiciones materiales de existencia de sus habitantes un país en el que el respeto por los derechos humanos no sea precisamente una cátedra que el respeto por los derechos humanos no sea el tema de formación sino que el respeto por los derechos humanos sea un acto de convicción de compromiso que cada hombre y mujer de la fuerza pública pueda sentir efectivamente ese compromiso con el respeto por los derechos humanos y que empezamos en ese proceso de transformación que en todo caso es un proceso lento pero que si podemos continuar que si se sientan las bases para que un gobierno de cualquier naturaleza como el que suceda a este pueda avanzar en esa dirección lleguemos finalmente a una verdadera transformación de nuestro país como era también el sueño de Pedro Julio también luchó por la justicia también luchó por la equidad todos los luchadores sociales pretendieron repente que esa inequidad en la que vivimos por tantas décadas o siglos pueda finalmente transformarse hoy tenemos una esperanza es una esperanza no es una realidad para que esa esperanza se pueda convertir en realidad necesitamos la expresión de hombres y mujeres a lo largo y ancho del país comprometidos con esa causa con la causa de la justicia con la causa de la transformación de la democracia con la causa del estado social y democrático de derecho debo manifestar en nombre del estado el compromiso para reparar internalmente a las víctimas y en nombre del estado con la esperanza que finalmente haga justicia que nuestros órganos de justicia actúen que rompan la impunidad en este y en tantos casos que es en todo caso una responsabilidad del poder judicial pero que también el poder judicial tiene que comprometerse en este mismo proceso de construcción en el que toda la colectividad toda la comunidad toda la población debe trabajar con fuerza con convicción con entusiasmo y que a pesar de tantos pesares que a pesar de tantas vicisitudes podamos mantener la esperanza el compromiso que es lo que nos mueve finalmente claro que Colombia tiene que avanzar en evitar que crimen desde esta naturaleza continúen corriendo que actos como este de reconocimiento de responsabilidad del Estado no sea simplemente la expresión de un perdón que se solicita o que se presenta que no sea una simple formalidad que actos como este llamen siempre la atención de la sociedad sobre la grave violación de derechos humanos que significa un crimen tan acroso como este que la desaparición forzada y también que llame la atención del propio Estado de su poder judicial de su fuerza pública de todos los órganos del Estado para que se realicen todos los actos necesarios que no permitan que hechos como este se repitan naturalmente que estas palabras no compensan la ausencia del perdón las decimos desde el corazón yo mismo como víctima asistí una vez a un acto de perdón y quien me pidió perdón en nombre del Estado simplemente dijo en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Jundin la Baja le pido perdón a Iván Velázquez ese no es nuestro alante aunque acá no se llena el vacío el recuerdo de Pedro Julio pero también la expresión sincera desde un gobierno que está comprometido con los derechos humanos espero que por lo menos marque una diferencia un camino reparador que tiene que recorrerse que se ha venido recorriendo el sufrimiento pero que esperamos poder continuar unidos y aquí también la importancia de un acto de esta naturaleza porque es en la expresión de la solidaridad de todos y todas ustedes con la familia de Pedro Julio y Candelaria la expresión también de solidaridad con todos y todas las desaparecidas forzadas en nuestro país y por eso siempre con el ejemplo de la incansable Candelaria tendremos que decir a ser encontrados muchas gracias gracias